Esta situación puede cambiar con la implementación de círculos de atención integral para la primera infancia un lugar donde las mujeres embarazadas padres madres pueden aprender junto a ellos a estimularlos para que alcancen su desarrollo así es como su futuro comienza y tú puedes ser parte de este círculo de aprendizaje y amor da más niños y niñas el futuro que merecen apoyando a plan internacional